En el marco del CEPRES, NOAA, nosotros vamos a recibir un conjunto de ministros de educación, también de rectores de distintas universidades, para que podamos hablar acerca de cómo el sistema universitario público y privado se puede articular en el NOAA. Sobre eso y pensando también en un concurso de cursos y de entrega de diplomas, viene mañana el ministro de Educación de la Nación a acompañarnos a entregar esos diplomas.